Mirada cansada, ojos hinchados, con ojeras, no más, no más. Llegó Cicatricure, Rolón Ojos, novedad. El único Rolón Ojos con corrector de ojeras y acción anti-age. Su exclusivo aplicador de acero con efecto ultra fresh también reduce bolsas. En un abrir y cerrar de ojos, tu mejor mirada. Único en Argentina, Cicatricure Rolón Ojos. Resultados a la vista.